La productora social de comunicaciones PSC presenta Hola, buenos días, buen inicio de martes, me complace acompañar a todos los televidentes a esta hora en todos los municipios del Valle del Cauca hasta donde llega nuestra señal y en Colombia y el mundo quienes nos ven a través de nuestra página web www.psctelevisión.com y para mí siempre es un placer estar a esta hora de la mañana con PSC al día, las noticias más importantes de las últimas horas para que usted pueda iniciar sus mañanas bien informados. Dos muertos y siete heridos dejó un ataque sicarial registrado en la noche de este domingo en un bar de Alcalá, nororiente del Valle del Cauca. Uno de los heridos es el subcomandante de la estación de policía del municipio, intendente Alexander Arboleda Londoño, quien persiguió al sicario pero fue herido en el pie izquierdo por un disparo. Actualmente se recupera en un hospital de Armenia. Bueno, se nos presenta un lamentable hecho de sangre en un bar en el parque principal de Alcalá, aledaño, en el cual una persona ingresa con el fin de cometer un sicariato a una persona que se encontraba en el baño del establecimiento. Se presenta varios impactos de arma de fuego en el interior del lugar. En el momento que salen los sicarios para emprender su vida, hay una reacción de la institución donde se encontraban algunos miembros en la parte de afuera y hay un intercambio de disparos tanto de los autores del hecho como con los policiales. Desafortunadamente en el lugar quedan dos personas muertas y siete heridos, los cuales fueron remitidos a diferentes clínicas. Una de las víctimas mortales fue identificada por personal de la SIJIN como Jorge Mario Villa Agudelo, de 48 años, administrador de una finca innatural del Águila. La otra persona quien falleció es el farmaceuta y fue identificado como William de Jesús Bedoya Ríos, de 51 años. Las autoridades intentan establecer las razones del homicidio de estas personas. De acuerdo a las investigaciones que se han realizado, el hecho es una retaliación personal hacia una de las personas que se encontraba departiendo en el lugar. Ya se tiene identificado uno de los agresores y estamos con el proceso judicial con la Fiscalía con el fin de poder emitir las órdenes de captura a estos sujetos. Hacia el mediodía de este domingo, se presentó un lamentable accidente de tránsito en la doble calzada a la altura del municipio de Bugaragrande, en el sector conocido como La Ye, donde perdió la vida un hombre de 48 años quien se desplazaba por este sitio y quien fue identificado como Hugo Rolando Aristizábal. Según se ha podido establecer, la víctima se movilizaba en una moto marca Honda UAV C100, cuando al parecer no se percató de la tractomula que circulaba en sentido norte-sur, colisionando con la parte trasera del pesado vehículo. En un intento por salvarle la vida, el hombre fue trasladado hacia el Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía, en donde minutos después falleció. De Rolando Aristizábal se conoció que residía en el barrio La Planta de Bugaragrande, pero viajaba constantemente a los Estados Unidos y tenía etiquete para viajar la próxima semana. Desde este lunes y por 72 horas, el ELN dio inicio al paro armado anunciado este fin de semana para los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanares, Santander, Norte de Santander y Bichada. A través de un comunicado, este fin de semana, el Frente de Guerra Oriental, Manuel Vázquez Castaño, amenazó que la medida afecta al transporte, el comercio y demás actividades económicas de las regiones. En la misiva, la guerrilla explica que el paro armado inició este lunes a las 6 de la mañana y va hasta el jueves a las 6 de la tarde, cuando el transporte, comercio y demás actividades podrán reiniciar sus labores normalmente. Por su parte, el general Luis Danilo Murcia, comandante de la VIII División del Ejército, reveló que se adelantan operaciones para lograr contrarrestar el paro armado anunciado por esta guerrilla. Esta unidad militar ha fortalecido su presencia en el departamento de Arauca con la llegada de cuatro batallones de fuerzas especiales desplegadas en el territorio araucano, en el municipio de Cubara, en Boyacá, y en los corregimientos de Zamoré y Gibraltar, en el norte de Santander, con el objetivo de prevenir cualquier acción terrorista que pretenda adelantar los grupos al margen de la ley. La Defensoría del Pueblo anunció que, ante estos hechos injustificables frente a la voluntad de paz, la entidad continuará acompañando a las comunidades afectadas para garantizar el respeto a sus derechos. El municipio de Andalucía tendrá una ciudadela deportiva en la cual se invertirán 4 mil millones de pesos, anunció la gobernadora Dilian Francisca Toro en el conversatorio ciudadano realizado en esta localidad. De igual manera, se determinó que, en asocio con la alcaldía municipal, se vinculará a la comunidad para el mejoramiento de vías terciarias y urbanas. Nos pusimos de acuerdo en varios temas. Uno, una ciudadela deportiva que quieren hacer acá, y nosotros vamos a aportar 4 mil millones de pesos, el mejoramiento de vías urbanas y terciarias, sobre todo pavimentaciones de vías urbanas, y mejorar algunas terciarias por 1.500 millones de pesos. Queremos que se haga con la alcaldía y con la comunidad, para que alcance mucho más y se puedan pavimentar más calles. 500 millones que vamos a dar para mejoramiento de parques, del patinódromo, de alumbrado de canchas que necesitan en la zona rural. La mandataria del Valle del Cauca también manifestó la intención de apoyar a las zonas rurales del centro del Valle con proyectos productivos y de emprendimiento para la zona urbana. Además, vamos a apoyar el hospital con un proyecto de infraestructura, en donde nosotros vamos a cofinanciar ese proyecto para poder ampliar el hospital y mejorar la calidad de la atención. Además, todos los programas y proyectos que hacemos nosotros, que están contenidos en el plan de desarrollo, son con enfoque diferencial. Van a haber mejoramiento de viviendas para discapacitados, van a haber mejoramiento de vivienda urbana y rural, pero también para cada grupo, para afrodescendientes, para indígenas, para población LGTBI. La idea es que podamos incluir todos los sectores. La gobernadora Dilian Francisca Toro también ha manifestado su respaldo total al sí en el plebiscito por la paz. Por eso también ha llegado a todas las comunidades invitando a respaldar el proceso. Hay que bajarle ese cartel a las FARC, creemos que es fundamental e importante para lograr que haya un mejor desarrollo, para que los desarrollos productivos y el emprendimiento rural se pueda reflejar, que haya compra de predios, que le titulen los predios a los campesinos para poder que se vuelvan formales y tengan oportunidades, no solamente para créditos, sino también para mejoramientos de vivienda. La mandataria del Valle también anunció recursos por 1.500 millones de pesos para desarrollar obras de infraestructura que mejorarán las vías rurales y el apoyo para la renovación urbana del municipio de Bugalagrande. Los dirigentes políticos y líderes sociales quienes hacen campaña por el no al plebiscito que busca refrendar los acuerdos entre el gobierno y las FARC, continúan recorriendo el Valle del Cauca para llegarle a los ciudadanos de cada rincón con la pedagogía relacionada con esta decisión. Es el caso del diputado del Partido Centro Democrático ante la Asamblea Departamental, Julio César García. Explicándoles muy bien aquellos puntos en los cuales nosotros como Centro Democrático no estamos de acuerdo, por ende también diciéndoles por qué promovemos el no, porque hay que decirle también a los ciudadanos que esto no es una pataleta ni del Centro Democrático, ni del expresidente Uribe, ni de nosotros como militantes y como directivos del mismo partido, sino que tenemos unos fundamentos y por ello estamos promoviendo el no para este plebiscito que se aproxima el próximo 2 de octubre, valga la redundancia. El diputado García hizo énfasis en que no solo se le está diciendo a la gente el por qué votar por el no al plebiscito, sino que lo hagan a conciencia, que conozcan cada detalle de lo acordado entre el grupo guerrillero y el gobierno nacional. Puntualizó que ya es hora de acabar con la polarización política. Que se informen, que lean los acuerdos, si no pueden leer los acuerdos, pues que busquen una persona que les pueda explicar muy bien cada uno de los puntos y para que saquen sus propias conclusiones también. Es bueno cuando la sociedad se pronuncia, pero con argumentos. Si creemos que la abstención va a marcar un punto importante, un punto referente y por eso le estamos diciendo a la gente que salga a hacer el ejercicio. Nosotros promoviendo el no, porque no estamos de acuerdo en algunos de los puntos, pues es diciéndole a la gente por qué promovemos el no. El diputado Julio César García ha participado y participará de una serie de debates en varios municipios del departamento. Allí dará a conocer, entre otros puntos, los motivos por los cuales no se debe respaldar al gobierno y a las FARC en su propósito. Se habla de un número determinado de tierras que el gobierno va a disponer para los reinsertados. ¿Dónde están las tierras de las FARC? ¿Las van a entregar? ¿Dónde están las rutas del narcotráfico? ¿Dónde está el dinero de las FARC? Entonces van a decir que no, las FARC con el dinero de ellos no van a poder hacer política. De verdad que son muchas las dudas en los puntos de los acuerdos. El que decía hace un momento, suena paradójico para nosotros ver en el Congreso el día de mañana a Timochenko, a Iván Márquez, a Pablo Catatumbo, y lo hemos dicho como una analogía, pero que a la vez se convierte en paradoja. Entonces, ¿por qué no colocamos a Garavito al frente del bienestar familiar? De verdad que se nos ha vuelto esto el mundo al revés. A partir del lunes 12 hasta el sábado 17 de septiembre se realizará la segunda semana de las y los artesanos en el municipio de Tuluá, un espacio en donde se realizarán exposiciones y venta de artesanías, subastas, talleres, conversatorios, noches culturales y mucho más. Sí, claro, los invitamos hoy, hoy 17, a partir de las 7 de la noche va a haber una programación de apertura de la semana de los artesanos y las artesanas, en el cual va a haber poesía, va a haber narración oral, va a haber música andina, invitados de Buga, de otras ciudades y artesanos de otras ciudades también como de Cali, de Pereira y aquí cercano de Buga también. El evento se realizará en la Casa de Todos, ubicada en la carrera 24, número 2953 del barrio Sajonia. La entrada es totalmente gratuita, no tiene ningún costo, lo que sí tiene costo son los talleres, pero son muy bajos, en el cual se le da los materiales a las personas, para las personas que quieran hacer artesanía, que quieran aprender al hambrismo, que quieran aprender a hacer ojo de Dios o quieran hacer yoga, el aporte muy mínimo es de 5 mil pesos nomás. Los artesanos en el corazón del valle llevan 11 años organizados como asociación y están en la lucha por un proyecto por medio del cual puedan obtener una mayor estabilidad y oportunidad de mostrar su talento. La gobernadora dio luz verde hace poco en el Club Colonial con un aporte de 4 mil millones de pesos para el malecón del río, en el cual queremos que el alcalde Gustavo Alfonso nos una en ese proyecto para un parque artesanal, para poder hacer expresión cultural y que no sea que podamos hacer un evento cada año, sino que lo podamos hacer cada 15 días o cada mes o más seguido, para invitar a toda esta gente que no conoce el arte y la cultura, haga parte y aprenda también. Atendiendo la solicitud de las comunidades de la alta montaña, la maquinaria y sus operarios se concentraron en el raspado y compactación de 12 kilómetros de la carretera desde el alto de la Italia a Barragán, arreglo que tiene muy satisfechos a los campesinos que ahora pueden bajar de manera más eficiente sus productos. Otro sector que se benefició con los trabajos realizados por la administración del alcalde Gustavo Vélez Román son los habitantes del Crucero y La Palmera, que celebran la llegada del alumbrado público a estos lugares, mejorando la seguridad y las condiciones de movilidad. Finalmente, los operarios del municipio llegaron hasta la cancha del barrio Las Veraneras para realizar trabajos de nivelación en el sitio con el fin de que la comunidad se apropie de este espacio para la práctica deportiva, al tiempo que se recupera, pues algunos residentes lo estaban convirtiendo en botadero de basuras. La administración municipal inició con la reposición del obsoleto sistema semafórico de la ciudad tras culminar el proceso de revisión y evaluación, donde se concluyó que las condiciones de operación no eran aptas e insistir en su mantenimiento y reparación resultaba más costoso que el diseño y construcción de un nuevo sistema. Ya finalizaron los estudios técnicos, estamos en estos momentos revisando lo que es el cableado eléctrico para cambiarlo, ya llegaron los insumos, ya llegaron los pósters, ya llegaron el tema de lo que se llama manejar las luces, la tecnología y vamos en el transcurso de esta semana y este mes siguiente a cambiar los semáforos. Los operarios ya trabajan en el levantamiento topográfico para la ampliación del sistema sobre la transversal 12, donde además se está trabajando en los conteos de flujos, la estimación de tiempos y el análisis de algunos sentidos y giros que deben sufrir modificaciones. Nosotros estamos mirando lo que es entre calle 25 y 29, entre carreras 24 y 27, todos los puntos semafóricos que hay ahí, se van a colocar 10 nuevos puntos de semáforos, más que todo sobre la transversal 12, el tema de la estación de servicio que hay ahí, que es un cruce crítico y estamos mirando otras alternativas, tenemos varios puntos identificados a medida que vamos semaforizando, vamos identificando cuál es el más crítico para dar el cambio o en su efecto colocar nuevos semáforos. Una vez terminadas estas actividades, se instalarán los nuevos controladores de tráfico y semáforos, tiempo durante el cual los agentes del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial se encargarán de controlar el tráfico en intersecciones que se están interviniendo. El impacto es muy positivo, nosotros conforme vamos semaforizando ya empezamos la señalización, lo que pasa es que por problemas del clima logramos apenas señalizar un punto, pero a medida que el clima nos colabore se va a semaforizar y a señalizar. TULUÁ Norma Muñoz, técnico de la Biblioteca Pública Municipal de TULUÁ, invita a la comunidad a que participe de las diferentes actividades que brinda este espacio para el beneficio de todos. Bueno, esta semana tenemos bastantes actividades como venimos realizando hace unos meses en el marco del proyecto Palabra TULUÁ, que es un evento en concertación con el Ministerio de Cultura. Este martes 13 a partir de las 7 de la noche vamos a tener la cuarta sesión del Club Astronomía. Este mismo martes tendremos una visita del Colegio Vita Santa Coloma con niños promoviendo la lectura, que es el propósito de la Biblioteca Pública Municipal. El miércoles 14 invitamos a la comunidad, a todos los jóvenes para que se integren al club de lectura juvenil a las 4 y media de la tarde. A las 6 y 20 del mismo miércoles iniciamos un ciclo de películas, la llamamos Amores Tortuosos, en el Cine Club los 400 golpes, 6 y 20 de la tarde, las proyecciones inician 6 y media en punto y vamos a presentar las salas del deseo del director alemán Wim Wenders. Estos espacios se realizan para que la comunidad se reúna en torno a la lectura. Cada actividad tiene un público, digamos, objetivo, pero normalmente todas las actividades se enfocan a cualquier persona puede participar. Y nosotros lo que queremos es que toda la comunidad en general de cero a más de 100 años, pues se esté leyendo. Ese es nuestro propósito como Biblioteca Pública Municipal y eso es lo que queremos. Para más información pueden ingresar a las plataformas de la Biblioteca Municipal o al teléfono 225-9147. ¿Qué presenta la Biblioteca, los horarios, los días? Pueden entrar a la fanpage Palabra Tuluá. En Palabra Tuluá pueden encontrar todo lo que es referente a la Biblioteca Pública Municipal, las actividades, los horarios. Este lunes en la Casa de la Cultura de Tuluá se realizó por parte de la Personería Municipal una charla donde la comunidad se puede enterar más sobre los temas de paz en Colombia. Primero que todo es dar inicio a la Semana de Derechos Humanos y que todos los tulueños y vallecaucanos conozcamos qué son los acuerdos de la paz en los temas de tierras y reforma agraria frente a la reparación de víctimas y la participación ciudadana. Es un tema que va ligado estrechamente a los derechos humanos, al acuerdo de paz y a la convivencia que necesitamos en Tuluá y en el país. La comunidad de la zona de Alta Montaña también fue invitada a este foro sobre derechos humanos. Ellos son los que han sufrido la guerra, ellos son los que han sufrido con guerrillas, son los que han sufrido con paramilitares, son los que han sufrido con fuerzas militares. Y además también el acuerdo de paz, sobre todo en el tema de tierras y reparación de víctimas va enfocado hacia ellos. El tema del fondo de tierras, la inversión en el campo, las necesidades sociales, así está enfocado el acuerdo de paz que es lo que vamos a conocer hoy con la Defensoría del Pueblo. El personero municipal Rubén Darío Benítez se refiere al proceso que lleva al municipio de Tuluá, donde se verificarán cuáles son las zonas que han sido afectadas por el conflicto armado. Tuluá y muy pocos municipios en el país han iniciado un proceso de reconocimiento colectivo. Entonces es un ejercicio inicial en el que estamos para que allí se definan cuáles son las zonas afectadas, cuáles son las veredas que más sufrieron, cuáles fueron las economías y las culturas que más se fueron afectadas por el conflicto armado y que en esta medida el gobierno nacional a través de este acuerdo de paz haga una inversión en el campo para devolverle la confianza y la tranquilidad a los campesinos. Este domingo en el Polideportivo del Barrio Alameda se llevó a cabo la Linatón, un evento que se realizó con el fin de recolectar fondos para el tratamiento de Lina Prada, un artista del municipio que padece una complicada enfermedad. Porque gracias a ustedes este evento fue posible, gracias al Intendente Cárdenas, a Producciones Regalito, a todos mis artistas unidos de aquí, de la ciudad de Tuluá, les doy muchísimas gracias. Este evento nació en pro de mi salud. El Intendente Sandro Cárdenas, jefe del área de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Segundo Distrito, fue uno de los organizadores de la actividad. El suboficial agradeció a las personas quienes asistieron a este evento. Ha tenido muy buena acogida, estuvimos a partir de las 9 de la mañana, algunos inconvenientes al inicio, pero se solucionaron rápidamente y así pudimos dar inicio a esta gran actividad con el fin de recoger fondos para Lina. Lina Prada también agradeció a toda la comunidad por el apoyo y el aporte realizado para la realización de esta operación y hace evitar a tiempo esta enfermedad silenciosa. Este evento nació en pro de mi salud. Les doy infinitas gracias a PSC, a todos los medios que nos acompañaron y nos apoyaron. Muchísimas gracias para todos. No tengo cómo pagarles. Mil gracias, mil bendiciones. El evento ha transcurrido normal, con calma. La gente ha llegado, como lo pueden ver. Muchísimas gracias. El clima está un poquito variado, pero así la gente nos ha apoyado. La productora social de comunicaciones PSC presentó. Música Música Música